¡Hola Dos Farmers! Si queréis hacer o haceros un regalo, atentos al vídeo de hoy que traemos una propuesta muy interesante. ¡Empezamos! Os presentamos el pack de Cloram C de Cillé, que traducido al español sería algo así como flor de higuera. Este neceser tan práctico trae consigo un gel corporal, otro de ducha y un jabón. La leche corporal de 200 ml nutre en profundidad la piel, no deja sensación grasa y además se absorbe rápidamente. La crema de ducha también de 200 ml limpia con suavidad la piel gracias a su base limpiadora sin jabón. Y por su parte, el jabón de 100 gramos contiene un 96% de ingredientes de origen natural para una limpieza suave y delicada. Todos los productos de este neceser se pueden utilizar a diario dentro de la rutina de cuidado e higiene personal. Dos Farmers, hasta aquí el vídeo de hoy. En la caja de descripción de abajo os llevamos hasta este producto. Si queréis más información relacionada con otros productos, ya sabéis, adentraos en www.dospharma.com. Si os ha gustado el vídeo, dad like, compartidlo en redes sociales y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!